Aprender a disociar el cuerpo, mover el torso de manera independiente de las piernas, ya sabemos que es indispensable para aprender a bailar tango. Pero esta disociación no tendría sentido si no está coordinada con la música. Por eso en esta clase de técnica voy a mostrarte tres ejercicios para aprender a disociar en tiempos musicales, solo para hombre, líder, principiante e intermedio. Quedate hasta el final. Tal como te conté en la clase anterior, la disociación en tango implica obtener tanto comodidad física como capacidad expresiva a la hora de bailar. Es decir, que podamos acomodarnos dentro del abrazo para no chocar contra las piernas de nuestra pareja y que podamos dirigir los movimientos de sus piernas mientras nosotros realizamos nuestros propios movimientos. Ya sabemos que dentro del abrazo del tango existen ausencias y presencias. Las ausencias están reflejadas por los huecos entre los cuerpos y la presencia por los contactos, que significan conexión y comunicación. Cuanto más cercanos, mayor flujo de información de un cuerpo a otro. Cuanto más distantes, mayor esfuerzo por establecer esa comunicación dentro de la pareja. Mirá vos que no era solo mover los pies y ya, ¿eh? Ahora, por otra parte, como bailarines, debemos hacer que nuestros movimientos encajen dentro de los ritmos musicales. El ritmo es la base sobre la cual estaremos trabajando en esta clase de técnica. Pero antes de continuar con esta explicación, suscríbete ya y activá la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá la próxima lección, el tercer video de disociación del que te voy a contar al final de esta clase. Mi nombre es Gustavo Bencifri Zabá y ahora sí, continuemos. Cuando bailamos, prestamos atención a mucho más que al ritmo, aunque de eso podemos hablar en otro momento. Si te interesa que haga una clase sobre musicalidad, déjamelo en los comentarios. Pero lo primero que tenemos que tener en claro es ¿Qué es el ritmo? ¿Cómo definirlo? Básicamente, el ritmo es una estructura matemática. Se trata de una asociación de sonidos que se repiten de manera constante y que mantienen la misma intensidad y distancia. Para que exista el ritmo, tiene que existir un silencio entre medio de dos sonidos. Ah, como cuando el vecino de arriba martilla a la hora de la siesta. Sí, seguro que cuando martilla mantiene un ritmo, aunque no sea el horario ideal. ¿Y tenés un ejemplo mejor? El ritmo se encuentra presente en muchas de nuestras acciones cotidianas. De hecho, cuando caminamos en la calle, mantenemos un ritmo. Un ritmo constante. Es raro encontrar alguien que camine descoordinado. Aún muchos que caminan descoordinadamente, mantienen un ritmo en su descoordinación. Pero en términos normales, en una caminata, cada paso representa la caída en un acento. Y cada silencio, la distancia que recorre la pierna entre un paso y otro. Todos caminamos con un ritmo constante. Y este ritmo repetitivo fue y sigue siendo la base del tango. De la caminata de tango. Podemos encontrarlo en las orquestas de Francisco Canaro, Juan D'Arienzo o Ricardo Tanturi, entre otros. Pero no sí en orquestas como la de Julio de Caro o Osvaldo Pugliese, que apliquen el ritmo de manera inconstante. Por eso, de hecho, cuando aprendemos las caminatas en las escuelas de tango, lo aprendemos generalmente con la música de Carlos D'Isarly. Porque mantiene una rítmica constante. Pero no nos enredemos en estas cuestiones. Lo que debemos saber es que el ritmo es el tic-tac del reloj. O más desafiante aún, del metrónomo. Viejo instrumento de tortura no reconocido. Con el cual aplicaremos los tiempos musicales para los ejercicios de disociación. Fuera de broma, el metrónomo nos ayudará a entender más claramente cuándo aplicar un movimiento de acuerdo con un acento. Por supuesto, si ya practicaste los ejercicios de la clase anterior, ya debes estar bien preparado para encarar esta segunda clase de técnica. Pero si no lo hiciste, te dejo el enlace en la descripción y aquí arriba para que comiences desde el principio. Por otra parte, no hace falta que hagas todos los ejercicios en el tiempo que dura este video. Si durante la práctica sintieras los brazos cansados o algún tirón en los músculos dorsales y romboidales, recordá que siempre tenés la posibilidad de pausarlo o cambiarle la velocidad. Ahora, si sintieras mayores dolores, sería conveniente que consultes con un profesional de la salud. Dicho esto entonces, comencemos por retomar las bases de los ejercicios de disociación para avanzar con los tiempos musicales. Ejercicio número 1. Disociación con pasos adelante en 4 tiempos y 3 tiempos. Como recordaremos en este primer ejercicio, realizábamos una disociación con pasos adelante a izquierda y derecha. A modo de ejercicio de precaritamiento, vamos a practicarlo un par de veces. Llamaremos cero o posición cero a tener los pies juntos con el torso derecho y los brazos en posición de abrazo. Bien parados, con el pecho arriba y en posición de abrazo, comencemos por rotar el torso hacia la izquierda, avanzar con pie izquierdo, cambiar el peso y volver a cero. Torso a la derecha, pierna derecha, cambio de peso y nuevamente a cero. Por lo tanto, tenemos torso, pierna, peso, cero. Torso, pierna, peso, cero. Repite. Torso, pierna, peso, cero. Torso, pierna, peso, cero. No nos preocuparemos en este caso por si cambiamos el peso de un pie a otro o repartimos el peso en ambos pies. A medida que vayamos practicando el ejercicio, irás comprendiéndolo cada vez más y eligiendo cuál de las dos posibilidades preferís o si preferís las dos. Sea como fuere, practicá primero este ejercicio de precaritamiento, porque una vez terminados, estaremos listos para entrar en los tiempos musicales. Y para eso vamos a entender algo sumamente importante. Tanto que te va a ayudar no solamente para este ejercicio, sino para desarrollar muchos más juegos rítmicos en el futuro. En este sentido, si quisieras que haga una clase especial para que te muestre cómo jugar con el ritmo, déjamelo en los comentarios. Ahora veamos a qué me refería. Cuando te dije torso, pierna, peso y cero, te hablaba de cuatro posiciones o cuatro movimientos. Vimos toda la secuencia como una unidad, pero esa secuencia compuesta por cuatro movimientos se puede descomponer, de modo que cada movimiento se pueda aplicar a un acento musical en particular. Para ser más específico, veámoslo en este ejercicio. Probemos como primera posibilidad ejercitarnos en cuatro tiempos, siendo el primer tiempo la rotación del torso. Es decir, uno, rotación del torso. Dos, un paso adelante. Tres, cambio de peso. Cuatro, abrazos con pies juntos. Por lo tanto, tenemos un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a usar un metrónomo para que guíe nuestros movimientos, así que quitaré la música de fondo para que trabajemos coordinadamente. Tampoco te guiaré con la voz. Solo nos guiaremos por el pulso del metrónomo. Comencemos con rotación de torso hacia la izquierda nuevamente. Comencemos con rotación de torso hacia la izquierda. ¿Lo lograste? Seguro que sí. La disciplina lo es todo. Ahora probemos cambiar el tiempo musical. En vez de cuatro tiempos, vamos a utilizar tres tiempos. ¿Cómo lo haremos? Comenzaremos con el torso ya rotado y utilizaremos el paso adelante como el primer tiempo. Es decir, con los pies juntos pero el torso rotado hacia la izquierda, vamos a contar uno, pierna adelante, dos, cambio de peso y tres, rotación del torso con pies juntos. Por lo tanto, estaremos jugando con estos tres tiempos. Pierna, peso, torso. Pierna, peso, torso. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ya habrás notado que jugar con tres tiempos es más rápido que jugar con cuatro. Y puede ser que te resulte un poco más desafiante. Sin embargo, gradualmente, comenzarás a sentir mayor agilidad en tu torso y conducir con mayor fluidez a tu partener. Ejercicio número dos. Disociación con pasos atrás en cuatro tiempos y tres tiempos. Como vimos en el ejercicio anterior, aprender a disociar en tango no solo significa mover el cuerpo. También hay que pensarlo. Sobre todo porque no bailamos solos, sino que compartimos la danza con otro cuerpo al que debemos adaptarnos. Y todos los movimientos que realicemos repercutirán en los movimientos de esa persona con quien estemos abrazados. Así que debemos entrenarnos diariamente para alcanzar la suficiente precisión en nuestro espacio superior y nuestro espacio inferior para que en un futuro la danza de pareja se desarrolle armónicamente y sin tropiezos. De modo que bien parados, con el pecho en alto, el abdominal contraído y en posición cero, retomaremos nuestro ejercicio del video anterior. Desde esta posición, comencemos con esta secuencia. Torso a la derecha, pierna izquierda atrás, cambio de peso y cero. Torso a la izquierda, pierna derecha atrás, cambio de peso y cero. Una vez más. Torso, pierna, peso, cero. Torso, pierna, peso, cero. Repite. Torso, pierna, peso, cero. Torso, pierna, peso, cero. Recordemos que en este movimiento bilateral, los talones irán hacia atrás lo más bajo posible, deslizando los dedos por sobre el suelo. Esta posición de los talones hará que estiren los músculos isquiotibiales, el hueco popliteo y los gemelos inferior y superior, pero sobre todo, no golpear contra los tobillos de quien te sigue en la línea de baile, sino los humo al borde del zapato. De modo que una vez que domines este movimiento, podrás reproducirlo en cuatro tiempos. Tal cual como hicimos en el ejercicio anterior, usaremos el primer tiempo para la rotación de torso. A modo de ejemplo, uno, rotación de torso a la derecha, dos, pierna izquierda atrás, tres, cambio de peso, cuatro, cero. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora repitamos los movimientos guiados por los tiempos que nos marca el metrónomo, sin música y sin voz. Comencemos, lo mismo que en el primer ejercicio, con la rotación de torso, pero esta vez a la derecha. Ahora que ya estamos familiarizados con el movimiento y con la experiencia del ejercicio anterior, realicemos este movimiento en tres tiempos. Comencemos con la rotación de torso y el paso hacia atrás como primer tiempo. Es decir, con los pies juntos, pero el torso rotado hacia la derecha contemos. Uno, pierna atrás, dos, cambio de peso y tres, rotación de torso con pies juntos. Por lo tanto, estaremos jugando con estos tres tiempos. Pierna, peso, torso, pierna, peso, torso. Un, dos, tres, un, dos, tres. Entonces, como dijimos la vez pasada, tengamos presente que el torso no supere la línea del pie. Una excesiva rotación de torso, además de generar dolores en los músculos romboidales mayor y menor, también indicaría un potencial giro en la persona con quien bailamos. Y está claro que no queremos esto en este ejercicio, ¿no? Así que colocándonos en posición rotada, volveremos a probar los tres tiempos con el metrónomo en marcha. Si aún no controlaras el ritmo, habrá que seguir practicándonos. Cuando de niño comenzamos a caminar, seguramente lo hicimos descoordinados. Pero además, no solo supimos tomar el ritmo para caminar y cómo colocar los pies, sino también correr. En vez de utilizar tu tiempo para frustrarte, aprovecha el error para aprender y mejorar. Ejercicio número tres. Disociación combinada en seis tiempos y cinco tiempos. En este ejercicio vamos a combinar ahora los pasos adelante y atrás con la debida rotación del torso en contraposición. Y los vamos a incluir en diferentes tiempos musicales. Llamaremos contraposición al movimiento simultáneo de una pierna atrás con el torso rotado en dirección opuesta. Pero antes, realicemos un pequeño repaso en forma pausada para familiarizarnos con los movimientos. En posición de abrazo, como ya sabemos, juguemos. Torso, pierna, peso cero. Torso, pierna, peso, cero Torso, pierna, peso, cero Torso, pierna, peso, cero Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Yo comienzo con el torso rotado hacia la izquierda porque me resulta más cómodo Pero es indistinto si comenzamos hacia la izquierda o hacia la derecha También habrás notado que hay un movimiento engañoso precisamente cuando llegamos a cero Ya que nuestra tendencia es rotar el torso en la misma dirección En tal sentido, entendamos que en verdad la misma pierna que adelantamos Hace una escala al llegar a cero para luego seguir su viaje hacia atrás Ahora veamos el movimiento en cuatro tiempos Siendo la rotación del torso el primer tiempo Torso, pierna, peso, cero Torso, pierna, peso, cero Torso, pierna, peso, cero Torso, pierna, peso, cero Torso, pierna, peso, cero, 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 Ahora haremos que el movimiento fluya un poco más aún y cambiaremos el peso cuando lleguemos a la posición cero, utilizaremos además la contraposición de la que hablábamos antes, el movimiento simultáneo de una pierna atrás con el torso rotado en dirección opuesta. Repasemos el movimiento, desde la correcta posición de abrazo, dividamos la secuencia en torso, pierna, peso, contraposición, peso y cero. Torso, pierna, peso, contraposición, peso y cero. Repite, torso, pierna, peso, contrapeso y cero. Ahora vamos a repetirlo y a disociar el cuerpo en seis tiempos. Tratemos de hacernos conciencia y de reírnos si nos equivocamos. A menos que tengas que presentarte a un show de disociación mañana por la mañana, no hay de qué preocuparse. Solo debemos saber que al tango hay que pensarlo hasta que se vuelva natural en nuestro cuerpo. Vayamos al metrónomo. Por supuesto, estos ejercicios, practicarlo con diferentes acentos musicales, pero es preferible afirmar primero la base del movimiento, cinco tiempos. Y ahora, te voy a adelantar lo que veremos en la próxima clase de técnica de tango para hombres solos, líderes, principiantes, intermedios. Pero antes, dejame en los comentarios si quisieras que te prepare una clase especial sobre cómo jugar con los tiempos musicales. Suscribite ya y activa la campanita de notificaciones para enterarte cuanto antes de cuando aparecerá un nuevo video. En la próxima clase veremos cómo disociar con movimientos circulares, algo que te ayudará para seguir disfrutando del movimiento. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!